Bueno, yo me llamo Sigfrido, pero desde chico me dicen Chifri. Vivir en el cerro es sacrificado. En general la gente de aquí del cerro está acostumbrada a muchas horas de soledad. Yo traté de reunir a las 25 comunidades y a las 18 escuelas y proponer obrar en conjunto. La idea es generar una calidad de vida en las personas que hagan posible no desarraigarse. Que la gente no esté obligada a irse de los cerros, sino que realmente si alguien se va, que así lo haga por propia elección. Pero que el que se quiera quedar esté bien. Desde la educación y abriendo horizontes nuevos, digamos. Dios quiera que sean tan diáfanos y lindos como el cielo de aquí de la altura. Nos encontramos en la Quebrada del Toro, un lugar llamado Alfarsito. Yo estoy acompañado por amigos del RACMI y estamos haciendo un video para el señor Presidente. El padre Chifri se encuentra acá en este lugar llamado a ser un santo contemporáneo. Es el estandarte del cambio. Acá hay cimientos que el hombre realizó, que el padre realizó con formas distintas, no las tradicionales. Visitaba las comunidades con parapente. Hice una gran tarea. Acá tenemos una escuela para 160 alumnos, 80 mujeres y 80 varones. Viven y están todo el día acá. Es un lugar donde la emoción fluye, donde los sentimientos fluyen. Acá, como hombre de este deporte, invité a estos amigos porque es algo distinto. Es algo que es muy difícil de expresar en palabras. Están los cimientos. Acá se ve, es concreto lo que está. Estamos en el medio de la montaña. Es importantísimo lo que tenemos acá. Y que esto sea el estandarte de un cambio para una nación distinta. Para una nación que piense en todo los argentinos y a su vez a unirnos con el mundo. Los franceses y nosotros estamos unidos por el deporte. Pero acá tenemos una deuda grande con el pueblo francés. Entonces, vamos a hacer un video y le estamos enviando un libro al presidente francés. Un libro que está escrito en francés. Y que eso sea la piedra basal de un intercambio distinto. Un intercambio por mejorar las cosas, pero con hechos concretos. Muchas gracias, señor presidente.